Pero que onda gente, yo soy Jonathan y estamos en otro video acá en Yonahsb gente Hoy estamos acá en un pueblito gente de San Miguel Pues me he venido gente porque se están celebrando las fiestas patronales de acá Es Lolo Tique gente, así que vamos a recorrer un poquito y comprar algo acá Así que nada más, no hagamos que el video sea muy largo y démosle con todo, vamos Y bueno gente, hoy andamos por acá pues, vamos observando aquí gente en Lolo Tique, en el pueblito Se están celebrando las fiestas patronales Como pueden ver variedad de bus dulce que se encuentran acá Y pues gente, también les encontramos las ruedas por allá Igualmente aquí hay variedad de zapatos y Gina Pues gente, hoy andamos por acá en Lolo Tique Me he venido hasta este pueblito aquí en San Miguel Desde lo más lejos gente, desde San Salvador Me he venido bien temprano para venir hasta acá Igualmente yo creo que ya encontramos un lugar donde vamos a comprar los dulces Vamos a seguir gente, vamos a comprar dulces por acá Va gente, vaya Compramos ¿De cuáles? Tenemos los de coco gente Este es de coco gente, vamos a agarrar este ¿Cómo son estas? A dólar el cuate A dólar A dólar Vamos a ver Yo creo que vamos a llevar una de estas Vamos a ver esto Fíjate que cuesta A dólar También Vaya gente, también gomita Vamos a ver lo que no encuentro Uy, aquí están Los de nace gente, estos nunca faltan Vamos a llevar dos de estas ¿Cómo van a llevar esto gente? ¿Solo de esto? Sí, al lado de esto ¿Cuánto sale ahí? Ya está Vamos a ver gente Igualmente hasta teléfono ¿Qué? ¿Qué? Sirenas, carros ¿No, 50? Vamos a apagar gente Bueno gente, ya llevamos nuestra conserva por acá Igualmente hasta juguetes Venden aquí, ve Y ese perrito Ese perrito No manches Hay un trencito Está genial aquí Andar aquí Lo que no Lo que encontrás por acá En los lotiques No manches Vamos a ver ¿Qué más encontramos acá? Igualmente aquí están las ruedas Vamos a ver si podemos pasar por aquí Vamos a andar aquí gente Quiero ver Vamos a subirnos a una rueda Me imagino que eso ahora Chicago es lo más interesante Bueno, en todas las que venimos Siempre venimos a la Chicago Sí, mira interesante esta Es mi perspectiva gente Está alta Pero igual no No está tan alta digamos así Como la que fui en Sí, verdad gente Pero vamos a probarla también Vamos a ver Aquí me imagino que venden Mira la Chicago de los niños Esa es de los niños No, no se emociona Igualmente aquí están estas ruedas Para los niños también Aquí la mayoría es de niños Pero la de adultos Es la que más o menos Sí, sobre la Chicago Ah, y este barco Igualmente tenemos estas motos por acá Que no están girando Pero ahí andan Vamos a darle gente Dale chingados Vamos a ver cómo nos va en esta Aquí en los lotiques gente Vamos a ver qué onda ¿Quién le pagamos? Ahí estamos Ahí está gente Ahí vamos Gente ya estamos aquí Gente vamos con todos los poderes Vamos para arriba gente Otra aventura más gente Es John ASB Como siempre La vellalta esta Como pueden ver Allá está la iglesia Yo me llegué a la más chiquita Por allá está una cancha Allá está el parque gente Por aquí les podemos mostrar un poquito De todo el mercado Y todo lo que hay aquí Los lotiques gente Gente ya estamos aquí arriba Y como siempre gente Yo no vengo solo Como siempre aquí en la Chicago Tenemos a El mero mero Yossi S.B. gente En verdad ahí estamos con Yossi Ahí estamos Yossi S.B. ¿Qué quieres decirnos ahí Yossi? Está alto Está alto esta gente Vamos a ver cómo se siente gente A ver si no valimos Valimos madres Como decimos siempre Gente aquí mira bien bonito Ya lo puedo mostrar aquí Como pueden ver gente Todo esto Hasta lo lejos se ve allá Una montaña Está chido este lugar gente Todo el pueblo se ve por acá Igualmente y no saben dónde queda Los lotiques pues Los lotiques queda en San Miguel Gente en el oriente del país Pues me vine porque me informé De este lugar Que están de fiesta Igualmente ya había venido yo acá A este pueblo gente Igualmente me enteré Que aquí están las fiestas patronales Y pues Aquí andamos Vamos a ver cuando comience a girar Gente ahí se lo mostramos Así que démosle Ya le dio gente Démosle Agárrense duro Porque se viene Está cortado gente Está cortado gente Está cortado con todos los poderes Unas notas más Tal vez para atrás De fiesta feo Sí ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Más o menos Más o menos Ya va Ya va queriendo Está cortado De fiesta acá Ahí sí prepárense gente Ahí va para atrás A la mierda Coyote ya se ve siempre Dale 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 Ahí la G7 Ahí la G7 Está con todo Agarrarte vieño Agarrarte vieño Ay no ven Ay sí Ay sí Ay sí Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vale la pena los dos dólares? Unos cincuenta, le doy. Hasta mucho. Hasta mucho, ¿sabes? Hasta mucho, dale, dos dólares. Sí, hasta mucho, dos dólares. Pero hay que contar también que... que... cuánto dura. A ver, por lo menos, a ver. Como cinco o cinco. ¿Está más o menos, gente? Saludos, dólares. Saludos, dólares. Uy, está tirando con todo. Cuéntame por acá, gente. El presidente aquí, terminó en... subiendo hasta Ticagua. Le pedí una... un ocho. No, no, no le damos ocho. En el diapopa le sintió ocho. Dale siete. Vamos a darle siete. No están tan así, con todo. 7.5, bueno, último. 7.5, ajá. Está bien. Está bien el tiempo. Está bien el tiempo. Agá, el bus. Agá, el tubo. Agá, el tubo. Se acabó la cola. Y vamos a ver qué más encontramos acá, en los lotiques este, en las fiestas patronales. Y nada más, démosle por todo. Bueno, gente. Vamos a seguir. Nosotros ya lo subimos acá a Chicago, y pues tú, más o menos, sí. Pero hoy vamos a ver la venta de... de los que venden acá. Vamos a ver qué... que lo compramos aquí, unas papitas, unas elotes, vamos a ver. ¿Qué cuentan las papas? 1.50. 1.50. ¿Voy a querer una? Sí. Vamos a comprar una papita, después de lo emocionante que estuvo allá en la Chicago, gente. Sí. Sí. ¿Qué cuentan los elotes? 1.50. 1.50 también. 1.50 también. 1.50. ¿Otra papas más? 2 papas más. Sí. 2 papas más. Sí. Vaya gente, tenemos nuestra papita también. El que vio comida callejera, pues ya les recordarán que, pues hace poco compramos unas papitas también, y están bien buenas. Vamos a probar estas. Vamos a ver cómo preparan los elotes, gente. Vamos a probar este elote y esas papitas también. Así que vamos a ver cómo está la... Vamos a probarla, gente. Vémosle. Ahí está. Va. Vaya. Uy, gente. Vamos a probar este elote también. Y estas papitas, así que a degustar aquí en las fiestas patronales de Lolo Tique. Vamos. Bueno, gente. Ya tenemos nuestro elote loco. Igualmente ya tenemos nuestra papita. Igualmente vamos a probar este elote ahorita, gente. Vamos a ver cómo está. Está bien bueno. Sí. Excelente, gente. Estos elotes están bien buenos. Ya vamos con la papita ahorita. Pues vamos a seguir nosotros con este elote. Ya les muestro la papita también, gente. Y a comerse dicho, dijo. Bueno, gente. Hoy vamos a probar la papita. Que aquí la tengo. Vamos a probar esta papa. Dime cómo sabe. Están bien buenas estas. Igual trae su ketchup, mostaza. Como pueden ver. Y su queso rallado también. Y bueno, gente. Esto ha sido un pequeño mostrándole aquí lo de la feria. Pues gracias por ver el video, gente. Y bueno, gente. Esto ha sido un pequeño probando aquí la comida. Igualmente visitando las fiestas patronales de aquí de Lolo Tique. Igual lo subimos a la Chicoagua. Le damos un 7, gente. Desde Chicoagua estuvo chido. Pero no tan emocionante. Así que. Nada más, gente. Yo me despido en este video aquí. En Jona SB. Nos vemos. Hasta la próxima, gente. Adiós.